Música Bueno, hoy miércoles nuevamente junto con Sergio y Miguel Corrado a La Balandra, Pesca de Corvinas y Mochuelo de Mar Hoy elegimos el día, no Sergio, no va a haber viento Sí, mucho calor, dan 33 grados Los pescados traen el agua Sí, pero el río ni se va a mover, no Miguelito, vamos a tener buena marea buena marea pero sin olas De acá le estoy mirando, está totalmente planchado Espectacular Así que está espectacular, vamos a ver si tenemos suerte de sacar buenos portes de Corvina y a ver si pinchamos algún bagre de mar también Dale, bueno, acá le mostramos el caminito acá a La Balandra Este es el ingreso Ahora vamos a tirar Espectacular, pasto cortadito, juegos para los chicos, baños Hay un encargado acá Sí, bueno, mire lo que es el río de La Plata en La Balandra Buen día Coco, ¿cómo andás? Bien, bien Acá estamos esperando a los pescadores que están bajando Bueno, contanos un poquitito, ¿qué brindás acá en La Balandra? Bueno, estamos dando el servicio de la bajada Para la gente después tenemos los fogones Todo, o sea, el predio está todo parquizado Los baños están nuevos Estamos esperando largar la temporada Bueno, bueno Coco Vamos a ver, nosotros vamos a hacer una notita para Pesca y Aventura Y vamos a ver si sacamos algunas corvinitas Y algún monchuelo Un bagre de mar Bueno, respecto a la pesca Hay mucho pescado Muchas corvinas, muchos mochuelos Se está dando muchísimo Todos los pescadores que vienen acá saben Que lo que menos se llevan son 15 o 20 corvinas lindas, grandes Aparte de los mochuelos, los mochuelos salen muchísimo El río La Plata está dando muy buen pescado Bueno, yo ya me voy a embarcar Y a la vuelta ya te cuento, Coco ¿Cómo lo fue? Bueno, que tengan suerte y buen viaje Bueno, muchas gracias Bueno, amigos del pescador A todos los estudiantes Esto es el balneario La Balandra En la ciudad de Berizco Hoy día miércoles Día espectacular Ya finalizando el mes de octubre Vamos a ir a las corvinas Y a los mochuelos No hay una gota de viento Día perfecto Y bueno, ahí estamos Sergio Bajando el semi rígido Y ahora vamos a disfrutar De una pesca Acá en el río La Plata Luego le vamos a pasar más Info de cómo está todo Hoy va a haber que ponerse gorra Cubre Costados Todo porque va a estar muy caluroso Mucho sol Son los primeros soles Los primeros calores Y va a estar difícil Cuídense Mucho protector solar Y a cuidarse Maco con una grande Parece Parece grande Bueno, vamos a ver Todo lo que hemos sacado Ronda en un kilito Por lo que tiró esta No, igual que las otras A ver No, todo el mismo tamaño Todo el mismo tamaño Todo el mismo tamaño No cambia nada, mirá No, son Nada Gemelas todas Todas gemelas Todas iguales No hay grandes Venimos con otra, Miguel Qué calor, en octubre Fin de octubre Los únicos locos Que estamos acá Con 33 Cuidado Esta puede ser lenta, Miguel Porque estaba sacando bastante A ver si asoma Un poquito más grandecita Así que es un poquito más grandecita Un poquito más grandecita No, no, así es un poquito más grandecita ¿Cómo se hace? Un poquito nada más, Miguel Mirá Sí Válvalo Pero casi todas iguales Bueno Seguimos Seguimos ¿Verdad que el timaco? Esta es buena, Miguel Sancó Sancó, está Bien, bien, bien ¿Es todo lo que es el todo? Bien, bien, bien ¿Verdad? Bien, bien, bien ¿Verdad? 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 Vamos acá Eso Esta es el premio del día Mirá qué cosa es el premio del día Corvina Corvina, mirá Hermosa Hermosísima Muy linda corvina Muy buena corvina Muy buena Esta sí, Miguelito Mirá Bárbara Bárbara Espectacular Muy buena corvina Buena Tienes que estamos con dos cañones Bien Bárbara Esa es grande Son dos corvina impresionantes Paso a este lado Fíjate Sí Ahora están las corvinas grandes Están las corvinas grandes Las corvinas grandes Oh Mirá Qué pedazo No, Miguel Capaz que se corta No Cuidado que no va bien Levantalo y cuido con las patas tuyas Mirá qué bagre, Miguel Impresionante Impresionante Bueno Seguimos ya Hablaste de ver Desde este jodá Uh Oh Olvisto Uy Sin carna Sin carna Mirá Sin carna Mirá Ahora Que es Mirá Ahí están, mostrámela Eso, Sergio, bárbaro Bueno, aquí vinimos con Miguel, con otra Calor, fin de octubre ¿Cómo va Miguel? A ver el ruidito cuando saca Está bien entregada la cabeza Ahí escuchamos, gracias Mirá que linda, bien Miguel, linda corvina Bien, bien, bien Miguel Acá estamos con Miguel, otra corvina más Bueno, otras corvinas iguales Exacto Ninguna pasa... Bueno, queremos agradecer a Hernán La verdad, muy buenos langostinos para pescarlas Sí, 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 muy buena cargada Bueno, ahí vamos Después le vamos a pasar el número Sí, debajo de las imágenes Exactamente Viene Miguel con otro Otro hermoso bagre Al principio no teníamos correntada Arrancó la correntada Le mostramos la boya donde está en frente De la balandra Y acá estamos con Miguel ¿Miguel? Viene, ¿no? Bueno Dime, un poquito Dale Queremos agradecer a Hernán Amaya Qué carnada la de Hernán Fresca Y acá vemos Tiene otro bagre de mar Cuidado ¡Opa! Bien, Miguelito Bien, Miguel, ¿eh? Un poco el tambucho Bien, acá Bueno Acá vamos a tener otro bagre de mar Bien, ahí, ¿eh? Bueno, Miguel Bueno, acá les mostramos la anchoa De Hernán Amaya Fíjense en qué pedazo de anchoa fresca Cómo aguanta Espectacular Bueno, Miguelito Bueno ¿Seguimos? Seguimos Dale